Música 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 Hola Platanito que tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el episodio numero 15 de Mundo Estelar Y como no nos encontramos aquí acompañado por el señor Manuel Reston Gananias Hola Manu Que viene otro creeper tío Lo llevo muy mal porque antes íbamos a empezar a grabar Y justo cuando le di al botón Nos explotó un creeper detrás del cofre Creeper fuera no te quiero Disparale, disparale A tomar por cubo al creeper mami Estamos de noche y lo malo es que no tenemos nada iluminado Y ya veis que vienen bichos por todos lados tío Solo falta que vinieran a dormir con nosotros los bichos Hay que dormir eh Si, hay que ir a dormir Es un zombie, es un zombie Mátalo, mátalo, mátalo Es un zombie, mátalo, mátalo Dale otro toque Estamos con el señor zombie Esi, hola Esi que tal? Mira Ahora fuera de coña Espérate Que me ha asustado de verdad Osea que el grito que me ha asustado El soplagaita La madre que lo parió Que susto me acaba de pegar Ese es el zombie asustado Osea mira es que le han mordisqueado la cabeza Y se ha quedado así el pobre No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno yo creo que deberíamos de ir a dormir Porque visto que esto está lleno de bichos Encima que está así aquí en modo zombie Yo creo que vamos a dormir Y que vamos a hacer en el episodio Oye, quien ha cambiado estas camas? Mmm Las he cambiado yo porque en el episodio anterior necesitan cuerda Es que dormimos aquí bajo tier Y cuando murió Hippo no apareció aquí Sino apareció en el punto del spawn Y me dijeron en los comentarios que era porque la cama estaba bloqueado por las losas Por el medio bloque también bloquea las camas Entonces ahora están aquí para que podamos dormir Y todos juntos eh eh No, 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 el zombie aquí No, no, el zombie alejado de nosotros No, 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 no Hay monstruos cerca Ahora, ahora, ahora si me deja El zombie no sabe dormir ¿Quieres dormir? ¿Quieres dormir? Vamos a dormir ¿Qué ha pasado? Que lo que queda para que pudiéramos dormir Bueno, a ver Recordemos que En el anterior episodio Hicimos Espera que me muero Espera que me muteo, me muteo Que se muere Se me muero verdad tío, ay por favor Bueno, recordemos que en el anterior episodio hicimos el concurso de minería El cual ganó Manu Aquí tenemos las puntuaciones, vamos a ver Echar aquí un refresquito 2757 puntos Manu 1315 Hipo 1949 yo Y 2027 Y mira todas las cosas que hemos conseguido A ver, aquí tenemos todos los bloques de carbón Y aquí debajo 9 bloques de diamantes 5 diamantes sueltos 3 bloques de esmeralda Una esmeralda Un montón de hierro que tenemos que cocinar Hay que cocinar todo eso, eh Sí Y lo bueno es que ahora tenemos ya materiales Vamos, para toda la serie Encima aquí hay un montón de cosas random De Hipo, de Cornell Que dejaron aquí Y que ahora Exit va a utilizar Esto es para los invitados Y ya veis que hay Que si hachas, hay espadas Hay un poco de todo Y entonces ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Por cierto, tenemos que poner aquí de los carteles Jugar Jugar, vale Gracias por la obviedad Vamos a empezar a hacer el salón de los cofres Porque, ya lo teníamos pensado Pero es que aún así Hoy nos han dado ¿Qué? 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 El zombie este tiene ganas de morir una y otra No, no Míralo, míralo ¡No! Que sirvió por fuera Que sirvió por fuera Que sirvió por fuera Que sirvió por fuera No, no, no Yo no he sido, eh Lo juro, eh No tienes mechero encima ¿Qué quieres engañar? Yo no tengo mechero Ay, Dios Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy Es el salón de los cofres Ya lo teníamos pensado Pero es que encima Esto me ha dado más la razón Porque es que Nos han explotado ahí Todos los cofres Los creepers que han venido antes Antes de grabar Entonces, pues ahora vamos a darle Mándanle a la buena ¡Oye! Yo he pensado, Manu Que no hemos bautizado a Exi con la pala ¡Ostras, Pedrín! No, no, no Mira, tienes que venir aquí Ven, acompáñenos Al muelle El muelle del bautismo Aquí ya bautizamos anteriormente Ahí voy a corner Porque hola y lo bautizamos En el desierto En el primer episodio de invitados Entonces, a ver Exi Estamos aquí reunidos Para bautizar al zombie Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto Se tiene que tirar al agua Tírate al agua Tírate al agua Sí, sí No, no, no Te vamos a dar un golpe Bueno, Exi Estamos aquí reunidos Para bautizarte Aquí en el mundo estelar ¿Quieres recibir las estrellas Como tus hermanas? Eh, sí, sí, sí Vale, pues yo Masi, el rey del potasio Te otorgo el poder estelar Toma Y ahora Y ahora Y ahora ves las estrellas Dice el callo troll Bueno, lo bueno es que ahora Tienes que buscar Tus cosas bajo del mar Bajo del mar No puede ser Bueno, ahí tienes un casco Ahí detrás, eh Estás bautizado ahora, tío Que quiera, aunque sea Mira, ya eres una persona Te hemos bautizado como persona Ya estás libre de pecado O sea Ya no eres un zombi, tío Claro A ver A ver, eh Primero pues las escaleras Luego las cambiaremos Porque tenemos que poner bloques de madera Pero más o menos A esta altura creo que está bien Pero, ue, ue, ue Que me estás llevando Loco ¿Qué ha visto eso? Que me estás llevando, loco Espérate, espérate Mira, mira, mira Me llevas tú Mira, yo no me estoy moviendo, eh Yo no me estaba moviendo Me estabas empujando tú What the fuck Hostia, Masi Lo que acabamos de inventar Eh, la táctica del troleo, ¿no? No, no, no Fuera de coñe O sea ¿Qué? ¿Qué hemos inventado? Pregunta Si ponemos Uh, uh, uh No sé si hacer spoiler Pero me parece que se vienen tutoriales de resto, ¿no? Jajajaja Vaya, no me lo esperaba Lo que acabamos de inventar, chaval Pero... ¿Me llevará con un crédito? ¿Me vas a pagar 5 euros por eso o no? No Es que Exi, mira, mira, mira ¿What? ¿Estás viendo? Es una troleada, eh Está todo guapo, en verdad Oye, que me falta la antorcha Quiero... No, no, mira No, 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 no No, 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 no Sube por las escaleras Fuera A ver reto bajar las escaleras no se puede a ver bajemos las antorchas esto por aquí hago esto así y esto así vale perfecto pero dejad de trolear pongámonos a picar como unos niggas que necesitamos abrir esto de cofre yo tenía pensado, ahora Manu a partir de ahí baja un bloque yo creo que va a quedar muy guay a ver aquí hemos hecho 4 para un lado entonces vamos a hacer 4 para el otro 2, 3 y 4 vamos a ir bajando subiendo no lo podemos hacer porque ya tenemos lo que sería la tierra vamos a ir bajando poco a poco y vamos a ir poniendo más copsitos ¿qué pasa? a veces se me activa el hatch man humanita y que cada vez que veo un zombie le tiene que pegar un espadazo y como es que está con esa skin, pues mira estoy picando más y sabes aquí, pam pam, te aclito y repite y sigo picando tienes el hatch del pwe, ¿no? pobre sí, loco me voy de la serie, adiós me voy de la vida que te queremos decir que es una bromita ya no te pego más, prometido vale verga la vida, pelotudo bueno a ver si insistes lo que tenía pensado ahora aquí seguimos 2 bloques y luego bajamos otros 2 2 o 3 no, 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 no bueno, o sí da igual, da igual a ver aquí bajamos vamos a ir haciendo una especie de tipo escalera dime yo creo que si das ahora es cuando realmente estás pensando ya entiendo por qué estos cabrones me han invitado a la serie me han invitado para reírse para ser su el pushing ball es el pushing ball de la serie todo el mundo le pega ahora tú y yo nos vamos arriba a jugar a las cartas y tú te quedas aquí lineando hasta que acabe me acabo de imaginar a Essie en plan Miley Cyrus I came in like a wrecking ball en plan encima de una bola algo así es Essie pero con ropa con ropa de nuevo no ah, vale, vale oh sí yo que pensé que después de la Madre que hay que ircuita habías quedado con gánate más porque por lo visto tuvisteis un encuentro medio amoroso en el hotel en el Burger King vale ya no bajéis más plantas ya no bajéis más ahora vamos a hacer esto mira a ver pillarme el truco estos dos no, no pero vamos a hacer una especie de escalera dos ahora vienes por aquí otros dos así, a ver lo veis como lo quiero hacer con escaleras de dos bloques mi madre como se te está yendo lo vemos, lo vemos no, porque así lo hacemos en plan cine tío en plan Yermo Cineplex con estrenos y todo pues igual vamos a estrenar la película de los cofres jaja xd te has dado cuenta de que Yermo Cineplex solo es a nivel de España verdad da igual para los españoles lo tendréis si no pues unos cines de estos en plan que hay un montón por todos lados hablando de cosas le digo le digo que son a nivel de España dice ya pero hay un montón por todos lados el móvil está buscando algo está está buscando algo el mío que claro si le dices hola móvil pues se pone a buscar en Google pero que no se lo ha dicho claro que sí que sí gays gays no has visto el anuncio no has visto el anuncio es en serio sí 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 te lo repito claro what the fuck ese bus bueno a ver lo que quería decir hoy Dinerbond ha puesto un tweet tío de que va a dejar de desarrollar Minecraft durante un par de meses ahora no sé si un par de meses serán dos que es un par o si va a estar por lo menos un año así fuera o sea bravo bravo no pero a ver a mí Dinerbond me gustaba tío no sé como desarrollador no sé a vosotros el aplauso es lo de un par de meses un par son dos claro un par son dos vale vale está bien está bien está bien está bien mira incluso ahora yo pensando podemos hacer que sea todo tipo de escaleras desde aquí arriba a ver a ver voy a hacer esto sería estos dos claro claro esos dos estos dos estos dos tío pues sinceramente yo creo que lo mejor que le puede pasar al Minecraft es que Dinerbond se asocie totalmente de una buena vez ¿y por qué? no sé a mí me gusta ¿por qué a ti no te gusta? no es que no me guste a ver es que ya ya le faltan ideas nuevas ¿no? no ten en cuenta que Dinerbond y Notch llevan aquí desde el principio desde el principio ya hicieron un juego que se supone que no iba a triunfar y que habían programado en Java como el Orto y que el juego lo llevan corrigiéndolo cuatro años porque no han parado de tenerle fallo bug, etc y ahora pues no han sabido renovarlo no han sabido seguir dándole caña al juego y chispa que de hecho lo mejor que hay ahora mismo en este juego lo más entretenido son los mods si no hubiesen mods este juego hubiese pasado la historia hace tiempo y ahora que están haciendo pues copiarle la idea a todos los mods los mods creatos ¿sabes? coger todos los mods y ponerlos en Minecraft como el de las alas tío o cuál es el otro el de las botas que estaba diciendo ayer Connor que era del Town Crash ¿verdad? lo de las botas que congelaban el agua ¿cuál? ¿no? ¿eso qué es? sí, sí, sí de hecho Maxi no sé si te acuerdas pero nosotros teníamos una serie también que caían de unos meteoritos y hacíamos unas botas con las que congelábamos el agua también es verdad bueno, Exi que tú no estás muy enterado en la nueva Snapshot han puesto un engatamiento que va para las botas y cuando vas caminando por el agua el agua se convierte en hielo lol está muy chetado eso ¿no? sí, pero se lo han copiado también del Town Craft y de otro mod además o sea, eso está en varios mods y es lo que te digo es como si ¿sabes? es vanilla pero con mod no, no, no como si coges tu Maxi inventas la rueda ¿no? ahí de madera toda bonita de madera de tronco de abedul por ejemplo y llegas a una convención de inventos y se ha inventado la rueda y a la siguiente convención el año que viene voy yo con otra rueda exactamente igual pero en vez de madera abedul madera de roble y digo he inventado la rueda de madera de roble ¿sabes? es como es totalmente igual que la otra pero es de madera de roble no, no es lo mismo que lleva haciendo Dinnerbone con Noche un año que todo eso ya estaba inventa algo que no estuviese en algún mod eso si es verdad pero bueno aun así los cambios me han gustado porque son buenos mod pero es que gracias a los mods hemos aprendido un montón de cosas es que en verdad el juego está súper mal hecho porque va fatal tengo que corregir una cosa últimamente han metido una cosa que solo estaba en algún que otro mod y que es muy importante porque ha dado un cambio muy bueno al vanilla tío ¿es qué? has metido berenjena no, berenjena no no eran berenjena eran remolacha remolacha has metido remolacha tío o sea que que te cura ahí un muslito un muslito o sea eso es la revolución del Minecraft Tennis la revolución es que le cito para nada no se ha enterado de nada este hombre le estamos hablando antes mira voy a subir un momento antes cuando hemos metido a decir en el servidor a pesar que dar vueltas he dicho lol y esto que es y pues es el nuevo suelo de la 1.9 que se hace con la pala lol esto que son las nuevas espadas lol esto que el escudo lol esto para pegar esto es raro lol esto que hay colisión que nos movemos lol y esto es verdad hemos tenido que adaptarlos eso es verdad pobrecito pero bueno así es y es como aprendiendo a jugar en la 1.9 ahora ya puedo hacer un vídeo hablando de tus impresiones es que te parece y esto es y es pvp de la 1.9 mira no eso no existe eso no existe no 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 que es para enseñarte para que vayas aprendiendo y esas cosas si lo hago por ti y esto es pvp de la 1.9 no barraquilo 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 no no mis niveles mis niveles mis niveles no 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 las cosas de arriba son las tuyas no es si tú para abajo tú para abajo las de abajo son las tuyas allá allá eso para ti no es nada no es nada está ciego está bogeado a ver voy a empezar a traer el cofre vale voy a hacer un huevo de cofre y voy a empezar a traerlo tengo ya carteles encima y vamos a empezar a organizar todo esto entonces Ojo, que Masi va a ser un huevo con cofres, ha dicho, ¿no? No, un huevo de cofres. ¡Uy! ¡Uy! Esqueleto. Esqueleto. A ver. Me cago en... Exi, tío, te voy a matar. ¡Lol! No. Mis niveles, tío. Mis pobres niveles. Oye, ¿qué hay aquí fuera? Que hay un huevo de bicho aquí fuera, los tendré yo. Ahora, 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 mira. Oye, esto de Masi, Masi tiene la serie llena de huevos. Sí. Toma, toma, toma. Te los tiro por abajo, ¿eh? Píralo. Están en la escalera. Madre mía, esto está todo higno de mobs, loco. Impossible is nothing, ¿sabes? A ver, por acá. ¡Noooo! ¡Saco, Paco! ¡Uh! ¡Hasta luego, amigo! Cuidado. Oye, ¿a dónde dice que ibas, Masi? A pillar un poquito de cofre. Es que esto está higno de mobs, tío. Voy a poner... Ya que estoy un poquito de antorcha, porque ya hace falta aquí. Ya que es que hay... Estar sin un montón de arqueros, tío. ¿Cómo se mueve ese hombre? ¿Cómo se mueve ese hombre, Mike? Muérase. Muérase. Tío, ¿tú sabes qué te voy a ganar a hacer yo, sinceramente? Fuera de coña, ¿eh? Quiero ir más al Nether. A buscar cuarzo. Vale, vale, vale. Pues, ¿vamos a por cuarzo entonces o no? ¿Pero por qué te quieres cackear conmigo? Eso es más preciso hacerlo a mí. No, no, no. Porque, Paco, Paco, yo me voy. Yo aquí no me quedo. Para eso tenemos a Esi aquí fichado picando, ¿sabes? Es verdad, Esi. Tú te quedaste trabajando. No, 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 no. Que para eso te hemos pagado 5 euros. Tío, quiero pillar niveles para encantarme las botas. Quiero ver el encantamiento como es. Ah, pues yo lo he visto. A veces te quedas bugueado. Si juntas lo que son las botas con las alas, a veces te quedas como glitcheado. O sea, pues no sabes si volar o crear hielo. Y te quedas ahí en plan, sí, todo bugueado. Me pasan noches las napsos. Bueno, está bastante guay. O sea, es algo para ir muy rápido. Lo bueno es que el hielo no se cae para siempre, sino que pasan 15 segundos y vuelve a ser agua otra vez. ¿Sabes? Con lo cual no te cargas el bioma. Pues así mola mucho más. Oye, Nigao, una cosa. ¿Quieres enseñar que en esta napsos, que es la 15W42A, ya está arreglado el tema del escudo? ¿Quieres que te pegue y tú bloqueas los golpes para que veas que ya funciona? Vale, se me va a romper, pero va a merecer la pena. Mira, estoy aquí contigo, ¿eh? A ver, vale. Mirad mis corazones y mirad que me voy a cubrir con el escudo. Venga, Manu, pégame con la espada. Ojo, y mi espada tiene afilado 2. Ponte contra la pared, porque tú escujes 2 también. Igual, igual, igual. Voy a la patrera, pero... Mira, afilado 2, ¿vale? Medio corazón, medio corazón, medio corazón, medio corazón, un corazón. Ya está. Y voló. Y voló por la albolada. Afilado 2 y mirad lo que le quito. Y ahora por la espalda, sufre. Sí, pero lo malo es que el escudo se rompe muy rápido. No sé si tiene algo que ver que cuanto más daño tiene que hacer la espada, pues más daño recibe el escudo. Creo que es algo así. Dentro de poco organizaremos un tornico de PvP aquí en la serie. Invitaremos a Oli, Hipo, Corner, Exi... Bueno, a Exi no, a Exi no. A Exi no, porque no quiero enfrentarme contra el empupe. Me da mi rico, Exi. ¿Cómo diciendo? ¿Qué va? Pero si no se pegara aquí. Es que siempre me mata el hijo de fruta. No sé cómo lo hace, tío. No, pli. Tomás, que antes era 4, luego era 5 y ahora es 6. Aplía a este, Manu, uno más, porfa. Y ya está. A ver. Exi. Voy a quitar esta. No. Pero ¿qué estáis haciendo? Soy un astrolaco, ¿no? O sea, es que parezco ya un nerizo, ¿sabes? Dale, he dicho que me cogiera esa y se la he enviado para que la coja, simplemente. Uy, ¿quieres que la coja? Con la boca, la enojero, ¿sabes? ¿Quién la has cogido con la boca? ¡Uuuu! La flecha, la flecha. ¡Uuuu! La flecha, niños, tranquilos. La flecha, Manu, no eso. La flecha que tiene una segregación un poco extraña. La flecha que se viene del arco. Va, si eso ya está dando asquito, ¿eh? Como lo del vídeo ayer, ¿te acuerdas del vídeo aquel que dijimos que no vieron? No, no, no lo recuerdes, no lo recuerdes. ¿Qué vídeo, qué vídeo, qué vídeo? Una de las snapshots. No, no, no. Una que la gente empieza a decirnos por Twitter. ¿Por qué he visto esto a mis ojos? Es que Manu era un troll. ¿De qué iba? A ver, ¿de qué trataba el vídeo? De dos chicas y una copa. No puedo decirlo, pero venga, ya. Ah, vale, vale. Chuggles, one cup, Exi. Vale, vale, vale. Chuggles, one cup. Videoreacción. Es verdad, una vez hayas visto el vídeo, puede ser una videoreacción, Exi. Oye, Exi, no hay huevos de hacer videoreacción. Pero ya cuando lo hayas visto, ¿eh? La segunda vez ya lo haces. No hay huevos de hacer videoreacción, Exi, en directo, ¿eh? O en diferido. A ver, o sea, yo ya la vi hace tiempo, ese vídeo. Pero hace mucho tiempo, pero no hay huevos de hacer videoreacción ahora mismo en tu canal. No hay pesuña. Hoy el pobre Hipo tiene que hacer un vídeo hablando con una chica porque lo retene el factio. Y ahora Exi, da para tener que hacer una videoreacción de un videoreacción. Tiene que hacer un vídeo hablando con una chica. ¿Puedo hacerlo con mi cara? Iria, hola, soy Hipa. Ah, vale, vale. ¿Cómo habla Hipo con una chica, tío? Por mí, ¿sabes? Si, total, podrías acabar vomitando en el vídeo y eso va a ser divertido y gracioso. Y viral. Muy gracioso. ¿Sabes? Lo divertido y gracioso para no decir y viral. Lo tiene todo, papi. No se conforme al tío con los tres yates que tiene allá. Barcos y frutas. Quieres uno más, ¿sabes? Quieres barcos y frutas. No, hay un creper. No, quieres barcos y chugels one cup. Cuidado, el creper. Fuera creper. Pero, ¿por qué está saliendo bichos? Si está todo iluminado. Mi no entender. Te dice, si no hay nada iluminado arriba, tío. Sí, sí, lo he iluminado yo con la antorcha. Pero por acá está todo iluminado. Ah, mi no. ¿Los exteriores de la casa? Sí, sí. He pasado aquí una ronda rápida. ¿Por qué no vienes ya que esta idea la has tenido tú? ¿Hasta dónde quieres seguir con la bajada esta, tío? Hasta ahí más o menos, ¿eh? Sí, sí. Ya, dejadlo por ahí. Yo ya estoy aquí dejando... ¿Dónde está la piedra? Aquí porque este tengo todo lleno. Siempre el que menos pica, no sé cómo se lo monta, pero es Masi, ¿sabes? No, porque tenía... Él ordena, ¿sabes? Ya está. Porque tenía el inventario lleno. Es recapataz. A nosotros no se nos ha llenado el inventario ni una sola vez. No sé cómo te lo montan, ¿eh? Pues lo puede ver la gente en el vídeo. O sea, acabo de dejar cinco estas de piedra o así, por lo menos, ¿eh? Ah, y me he olvidado de los cofres. Voy a subir otra vez. ¡Ves, ves! ¡Hala, hala, hala, hala! Es que subía por los cofres y me habéis despistado, tío. Eso no vale. Voy a por comida. Esi, vamos a quejarnos de nuestro capataz por lo que está haciendo con nosotros, tío. Eh, pero si luego os pago cinco euros, ¿de qué os quejáis? Esi, vamos a hablar con nuestro capataz, a ver qué le pasa a nuestro capataz. ¡No, no, no! ¡Nivel 27! ¡Nivel 27! ¡Nivel 27! ¡Nivel 27! ¡Nivel 27! Esi, habla con el capataz. ¡Lalalalalala! Esi, eso es con Barlow. ¡Con Barlow! Esi, eso es con Barlow. Esi, que estás comiendo carne de zombi todo el rato, que estás todo el rato ahí envenenado. Claro, soy un zombi, no puedo comer otra cosa. Ah, vale, vale. Yo creo que los zombis comen cerebros humanos. Oye, mando una vida. Que me muero. Ah, eh, sí, sí, te ayudo. Vamos a poner esto bien un poco. Vamos a seguir picando, que si esperamos por más. Bueno, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Entra, anda, que no te vamos a dar nada, bolín. Eh, lo habéis dicho, eh. No me matéis, que tengo 27 niveles, por favor. Yo te prometo que no te voy a dar ni un espadazo. Por favor, no, con el arco tampoco vale. ¡Que estoy glitchao! ¡Cacho trole! ¡Que funcionó! ¡Experiencia! ¡Cosas! ¡Me habéis troleao! Eso te pasa por hacer combas los, capullo. ¿Qué te parece tu tumba de piedra, Massi? ¿Qué? ¡No! 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 Es el poder, el poder de Massi. A ver, ¿dónde hay un pico? En la serie se nos pade las manos. Sí, no, espérate. ¡No, que ahora quiero pillar las cosas! ¡Pero what the fuck! ¡Me he quedado todo glitchao! ¡No! ¡Mis cosas! ¡Pero ahora lo tenemos todo mezclado! ¡Ay, guau! Aquí todo es de todo. Somos buenos amigos. A ver, un pico, por favor. Un pico, plux. ¡Guau, cuidado que hay creeper por todos lados! A ver, voy a pillar esto. A ver, ¿dónde están mis cosas, tío? Tío, es que se han quedado todas aquí, en el agua. ¿Qué habéis hecho? ¡Oh, el pico de cinco! ¡Uy, escudo! No sé, mis cosas también han desaparecido a la mitad, ¿eh? O están por ahí tiradas, no sé. Necesito tener todas mis cosas. ¿Dónde están? Me cago en la foca. Bueno, a ver, ¿pero tú no estabas despidiendo ya, Melón? No, nada, pero ¿y ahora dónde están mis diamantes? ¡Oh! Mis tres estas de diamantes, ¿dónde están, Manu? Sí, sí, siete. Voy a Manu. Me cago en la armadura de Zidane. ¡No! ¡Uy, Dios! ¡Partaco! Mira cómo se nos está quedando todo. Ay, madre mía, madre mía. Así que, bueno, yo creo que vamos dejando el episodio número 15 por aquí, platanitos. Espero que te haya gustado muchísimo. Tienes el canal de Manu y el Zidane en la descripción. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta otra vez, hermanitos. Adiós. Chao.